El reloj El tiempo ya consumió mi paciencia Y me marché dejando un punto y final en tu puerta Me has tenido apartada de tu mundo ignorada Se acabó Piensado, sé que aún no has dejado de amarme Confieso que de todo el daño yo he sido el culpable Perdóname, te prometo cambiarte en el salón No, no volveré ya contigo No, he conocido un nuevo amor Y él será quien me ayude a olvidar el pasado Él hará con sus besos que logro olvidarte Él será con quien realiza mi sueño No confundas mis palabras y miradas de amor Dulces pasos, te quiero y besos sin pasión Tú serás un pasatiempo en su corazón Sé muy bien que nunca fuiste mujer de riqueza En cambio yo solo tenía sueños de grandeza Sacrifiqué aquel amor que sentías por mí Tú por mí Se acabó Y te lo voy a dejar bien claro Él es con quien pienso vivir mi vida a su lado Y gritaré que entre sus brazos encontré el amor Yo quiero enfermar de felicidad Y que no pueda sanar jamás Y él será quien me ayude a olvidar el pasado Él hará con sus besos que logro olvidarte Él será con quien realice mi sueño No confundas mis palabras y miradas de amor Dulces pasos, te quiero y besos sin pasión Tú serás un pasatiempo en su corazón Y que no pueda sanar jamás Y que no pueda sanar jamás Y que no puede ser quien me ayude a olvidar el pasado Él hará con sus besos que logro olvidarte Él será con quien realice mi sueño No confundas mis palabras y miradas de amor Dulces pasos, te quiero y besos sin pasión Tú serás un pasatiempo en su corazón Oh 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 Gracias.